La vida mía, si no me quieres, si no me quieres, tengo un pasión. Mira aquel hombre, este idolata, se fue herido del corazón. ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas si vivieras así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Verte amado jamás a ti. El crimen lo que hace, se va de aquí, se va a la fe de México. Siempre esta joda, se va a, pero ya estamos pagados por esto, desde acá. Esta joda, no tienes que bajar el crimen. No tienes que bajar el crimen. No tienes que bajar el crimen. Y de eso a cambio mi amor le di Ella curaba que me quería Yo con el alma se lo creí Más con las obras de aquella noche Mis sentimientos y ni ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores me oigan hablar